Una consulta, o sea, la pregunta sería como que, a mí me conviene porque tú estás al lado mío, otro vecino mío, la pregunta sería qué seguridad hay de que el MOP lo use de verdad para nosotros y después no sé, que se va a San Miguelito, que se va a otros distritos. Bueno, eso mismo se los hice saber. Yo les dije a ellos a través de una nota que si nosotros íbamos a aportar en eso, somos 26 corregimientos del Distrito Capital y ahora mismo ellos me dicen que los corregimientos donde ese carro más se usa son en el centro de la ciudad por el alcantarillado, no solo por sedimientos, sino que ahí hay mucha grasa en los alcantarillados y eso es lo que más utilizan los supermercados, los restaurantes, hace que no utilizan trampas de grasa, hace que se tapen más estas alcantarillas de los corregimientos que aquí acabo de mencionar y son los que me dijeron y le dije, si yo hago la presentación ante el consejo, es lógico que sea utilizado para nosotros, aunque todo es para Panamá Metro y en eso incluye San Miguelito. Eso es lógico, pero entonces yo estoy necesitando eso en un sector donde se me inundan 70 casas y una barriada donde se me inundan 400 casas y yo si tuviese, yo lo quise hacer. Y si todo lo utilizamos aquí, bueno, que hagamos un acuerdo y le estoy pidiendo el apoyo ahí a Jiménez, al Honorable Jiménez, para que lo haga con el MOB, hagamos un acuerdo, lo apoyamos, lo arreglan y es para el uso de nosotros, ¿no? Que es lo más lógico que si nosotros aportamos en eso, sea para el uso de nosotros. Gracias. Gracias, Honorable. Se va a hacer la consulta con el MOB de lo que usted ha presentado y vamos a darle seguimiento mediante lo que estamos aplicando en estas sesiones de que mediante una nota, luego que tenemos el acta de lo que usted ha manifestado, mediante una nota confeccionada aquí de Secretaría General del Consejo Municipal, la vamos a dirigir directamente al MOB para darle seguimiento y usted tenga también la oportunidad de tener alguna reunión junto con el colega Bermúdez en la institución pertinente. Gracias.